¡Epa! ¡Epa! Por 180 fichas reto Una curiosidad de que pues la primera vez que este mutante vino hace unos 9 meses Pues como siempre, nuevo mutante que sale en sala reto, o sea nuevo nuevo Cuesta siempre 240 Y ahora pues, ya tenemos la rebaja a 180 Así que chicos, hoy toca el análisis de cada uno de ellos Que si es recomendable por bingo, que si es recomendable estadísticamente Si te sirve para algo Hoy haremos el análisis completo de cada mutante junto a la recomendación de Orbe Así que vamos a darle como se debe Y ojito, tendrán una meta al final del video para ver si quieren un video con Polaris o no Así que pues empecemos por las cantidades de fichas Obviamente por el más bajo, el que cuesta 40 fichas y que es un exclusivo Tenemos al aplastador Como he dicho, mutante exclusivo, Cyber con Necro Que tiene la habilidad de absorción de vida Vamos a ver las estadísticas Tiene una velocidad de 4.55 Una vida total de 3.210 puntos apenas El daño de sus ataques es de 979 Un daño bastante bajo Y bueno, su absorción de vida desde un inicio Ahí indica que es de un 30% Pero el mutante al alcanzar el nivel 25 Su absorción de vida llega a un 45% Así que una locura de porcentaje Pero chicos, vista general del aplastador Es muy pero que muy malo Una velocidad decente pero poca vida Poco daño, mucha absorción Pero claro, tienes poco daño y poca vida Ya es un mutante chicos Que generalmente es malísimo, malísimo Que solamente que no les va a servir Incluso si son menores del Evo 30 Porque pueden aprovechar otros mutantes Pero bueno, ya si eres menor al Evo 20 Y vas iniciando justito ahora en el juego Ok, ahí sí, allí Sí te va a complementar Pero ya después del Evo 20 Está muy pero que muy complicado Que funcione estadísticamente Si quieren una recomendación de Orbe Para aquellos que son nuevos Y quieren iniciar Pues una de las mejores para él chicos Es la de velocidad, ataque y vida Aumentar la velocidad pues lo que le viene genial Ataque le hace falta Y vida también le hace falta Así que es como que una combinación Bastante complementaria Ya una segunda opción pues sería la típica Fortitanque Forta, Forta y vida Porque ok, el Forta puede ir más allá del daño Y si tiene los dos, muy bien Y el Orbe de Vida pues porque lo necesita Y porque va junto con la combinación De fortalecimiento Así que por bingo Ok, está en la investigación número 6 Si no me equivoco Aquí está en la línea de un Orbe de Velocidad Y 4 estrellas de plata Y bueno, les recuerdo que el aplastador También tiene la versión de reactor Pero claro, 40 fichas reto En realidad está bastante, bastante accesible Ya que fichas reto Son fáciles de conseguir Si se podría decir Ahora vamos con el segundo mutante chicos El que cuesta 100 fichas reto Es esto Este mutante legendario Mítico con sable Que tiene la habilidad de respuesta Un mutante que a inicios de año Lo regalaron El año pasado también lo regalaron Pero ahora aquí lo vemos Por 100 fichas reto Estadísticas 3.85 de velocidad Una vida total de 4.228 puntos El daño de sus ataques Es de 1.396 Y bueno, habilidad de respuesta Desde un inicio Indica que es un 15% Pero el mutante al alcanzar El nivel 25 Tiene un 25% de respuesta Así que chicos Efesto Mutante que obviamente Para Evo intermediario Evo alto No sirve Se queda estadísticamente Muy lejos Por no decir que No lo recomiendo nada Porque en realidad No lo recomiendo nada Pero si de casualidad Vas iniciando en el juego Y tienes por ejemplo 100 fichas reto Ok Te puede servir Si eres menor a Evo 30 Pues como un mítico más Ya que ahí es difícil Todavía conseguir buenos míticos Y ok Más que todo Creo que lo recomiendo Es porque es mítico sable Significa que este mutante Se puede multiplicar Rápido Si estás todavía En el progreso De mejoras De llenar zonas míticas Pues ok Puede venir bien Tener un sable con mítico Que se multiplica rápido Con el guerrero Festo guerrero Y vas multiplicando Pero de resto chicos Se queda bastante corto En el tema del daño La combinación de habilidad De genes Y la habilidad Es lo que lo saca Un poquito Pero ni tan mal Pero es lento Así que pues No es fuerte No es fuerte Si aún así Quieren una recomendación De orbes Pues la mejor Para el chicos Es la fortitanque Orbe de fort especial Orbe de fort básico Y el orbe de vida Para aumentar el daño Que más que todo Es donde más Lo necesita Y la segunda combinación Pues velocidad Ataque vida La complementaria Pero pues es mejor La de fortalecimiento 100 fichas reto El efesto Y ahora vamos Con el último mutante De esta sala El exclusivo De sala reto Lo que es el Polaris Amigos Mutante exclusivo Doble galáctico Que tiene la habilidad De escudo Ahí están viendo La skin Un mutante Que bueno Se ve pequeñito En realidad Pero no está mal No está mal De skin Ahí un poquito Un poquito bien Estadísticas 5.26 de velocidad Una vida total De 3744 Bueno Esto es porque A mí me ha salido La versión de vida Porque también Te puede salir La versión original De él Porque Tiene versión de daño Original Y versión de vida A mí me salió La versión de ultra vida Por así decirlo Porque su vida original Es de 3635 Pero bueno Eso en realidad No va a hacer diferencia Así que no se preocupen Ok Daño individual De 806 puntos Daño múltiple De 585 puntos Pero aquí hay un dato Que este mutante Tiene un plus De daño O sea En realidad No tiene ese daño De 800 puntos Ni de 585 Sino que tiene Un poquito más El daño real Individual De este mutante Es de 1080 puntos Aproximadamente Tiene un poquito más de daño Todavía se queda corto Pero por lo menos Tiene un poquito más de daño Y bueno El daño múltiple De 585 Pues en realidad Tendría un aproximado De 680 puntos Aproximadamente El daño Múltiple No hace la diferencia Pero Es algo Es algo Y ojito La habilidad de escudo Desde un inicio Se indica ahí Un 15% De habilidad Pero el mutante Al alcanzar El nivel 25 Tiene un 48% De escudo Así es Así que Resumen Polaris En realidad Polaris es el mejor De los 3 De esta sala Sin lugar a dudas Lo único Que el problema Que tiene Es su vida O sea No es mala Es que es normal Es normalita Pero en realidad El principal problema Es el daño En realidad Es muy Pero que Muy poco Daño Puede tener Un porcentaje Extremo De escudo Pero es que Cuando ya Tú te pones A fijar En el daño Es el verdadero Problema Ya que Pues ok Se puede echar Escudazos Y le pones Un orbe básico De escudo Sería genial Pero Aún así Que siga teniendo Ese daño Tan bajo Pues complica Todo En general En el mutante Así que Si quieren Una mejor Combinación De oro Pues yo le recomiendo Es esta Esta es la mejor Que él puede tener La de Forta Forta Y escudo Y Si no les funciona así Pues pueden quitarle Lo que es el de escudo Y ponerle uno de vida Ya que su escudo base Ya puede funcionar Muy bien Pero el chiste Es potenciar El daño Pues para que el escudo Sea mucho mejor Así que chicos Si vas iniciando En el videojuego Eres menor al evo 30 Eres justo evo 30 Y no tienes galácticos Ok El polaris Es tu mejor opción ¿Qué pasa? Que luego cuando tu completas Toda la campaña Obtienes el eteliot Y pues el eteliot Lo utilizarías Mucho más Que polaris Así que Solamente ten eso en cuenta Que eteliot Te lo dan Al completar Todas las campañas Del videojuego Pero bueno Eso es complicado Para un evo bajo Pero se puede hacer Así que bueno amigos Esta es mi recomendación De sala reto Obviamente aplastador Cangenlo Por colección 40 fichas En realidad Es muy poco Efesto No tanto por colección Porque efesto Tampoco tiene un bingo Muy fuerte Que digamos O sea Está en la investigación Número 9 Pero sus líneas Son bastante difíciles Y bastante malas En realidad Así que tampoco se preocupen Y bueno Polaris no tiene bingo Polaris no tiene bingo Así que tampoco Se pueden preocupar Pero el mejor cambio En realidad Es para Polaris Pero esto más que todo Va para esos evos bajos Porque ya si hablamos De evo intermediario O evo alto Ninguno sirve Pero ni para Para nada chicos Para nada Así que bueno papus Si este video No sé Intentamos llegar A los 500 likes Puedo volverme A maxear Al polaris Al evo 500 Si quieren Un nuevo video Jugando con el Para ver ejemplos Pero como lo he dicho El mutante Pues es más que todo Recomendable Para esos evos bajos Ya que puede venir bien Pues para el tema De iniciar El pvp Y otras cositas Así que amigos No olviden dejar Ese poderoso like Los invito a suscribirse Activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Y sin más nada Que decir Aquí es donde Me despido Bye bye Chau